Música Oh, ya me toca Hola Hola ¿Qué te gustaría? ¿Es posible que me puedas poner usted más guapa? Sí De acuerdo Un copilocopía 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 No ¡Es que voy a ir a ello! Sí Pues juega Pues juega Sí Sí Eee Uuuuy ¡Ay, tengo mal! ¡Ah, ah, ah! ¡Mmm! ¡Es muy buena! ¡Ciquita! ¡Ciquita! ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Uy, doctor! Me encuentro rara No sé ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Ahhh! ¡Qué fea estoy! ¿Pero qué me ha hecho? ¡Ahora estoy más fea! ¡Arréguenmelo ahora mismo! ¡Yo así no salgo a la calle! ¡Arréguenmelo ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh, mía! ¿Cómo que te ha pasado? ¡Me ha dejado la cara horrorosa! ¡Prefiero ponerme la bolsa! ¡Oh, oh! ¡En qué momento es excelente! ¡Pero que tenga que matar el interior! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No es difícil! ¡Siempre ha dejado entonces! ¡M Routeca! ¡H Darede! ¡Nostre quita el diálogo no drara! ¡Señor los juntos! ¡No es fácil! No sé, está algo mejor, pero sigo sintiéndome rara. ¿Me ha puesto otra vez una bolsa? ¡No me he hecho nada! ¡Lo único que ha puesto es una bolsa! ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho tú? ¡Vuélvamelo a arreglar ahora mismo! ¡No me ponga una bolsa! Tengo miedo. No me volverá usted a dar con el martillo en la cabeza, ¿no? ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale. ¡No, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están guapas! ¿Estás segura? ¡Sí! A ver, dame el espejo. ¡Madre mía! ¡Qué guapo me has dejado ahora! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Teñeño! ¡Aww! ¡Me encanta! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete!